Te diré algo Uno no elige el auto El auto lo elige a uno Es un lazo místico entre hombre y máquina Es un lazo místico entre hombre y máquina ¿Quién eres? ¿Hablas? No te haré ningún daño ¿Cómo te llamas? Hay personas que te necesitan Por eso estás aquí, Bi La música puede ayudarte a expresar tus sentimientos Inténtalo Inténtalo ¿Por qué? ¡Como te lipsame! ¡Bescho! 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 ¿Por qué? Bios ¡Bescho! Bello Sle félicie